Es difícil hablar en unos pocos segundos de una crisis que ha tenido en vilo a todo el mundo desde hace varias semanas. Sin embargo, en primer lugar, creo que podemos sacar una conclusión, y es que la crisis pone de manifiesto nuestra vulnerabilidad común. También y sobre todo nos muestra que esa vulnerabilidad es más dura y más grave para las poblaciones más frágiles. El principal objetivo de la cooperación internacional debe ser evitar que se agraven las desigualdades ejecutantes porque solo podremos salir airosos de la situación mediante cooperación y solidaridad. En la UNESCO hemos querido apoyar a los 1.500 millones de alumnos y estudiantes privados de escuela para que no se sacrifique el derecho a la educación. También hemos trabajado para fortalecer la cooperación científica a través de la ciencia abierta. Nos hemos movilizado para ayudar a los artistas y a los profesionales de la cultura. Hemos seguido defendiendo la libertad de prensa. Todos estos objetivos están especialmente amenazados por el COVID-19 y al mismo tiempo somos conscientes de que alcanzarlos es una necesidad absoluta para la humanidad. Si estamos solo detrás de las fronteras será imposible lograrlo. En cambio, si estamos juntos, ello será posible. Esa es la razón de ser del multilateralismo y del sistema de las Naciones Unidas. Estoy convencida de que nuestras instituciones pueden y deben mostrar su capacidad de actuar. Gracias. 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 Gracias.